Por segunda ocasión, LinkedIn, la red social profesional dirigida a empresas, negocios y empleo, lanzó la lista de las mejores empresas en México 2021, en la que destacan 25 compañías por ofrecer mejores opciones de crecimiento, desarrollo y estabilidad a sus colaboradores. Entre las empresas mexicanas que figuran en la lista son FEMSA, la embotelladora de Coca-Cola que cuenta con más de 178 mil empleados, así como Grupo Bimbo, la panificadora más grande del mundo, que cuenta con 74 mil colaboradores tan solo en México. Y no es para menos, la firma destacado por su apoyo a sus empleados durante la pandemia con su programa Balance de Vida. Ha ofrecido una línea de apoyo psicológico, asesoramiento jurídico y financiero, además de webinars sobre salud mental, familia y alimentación saludable. En LinkedIn, Grupo Bimbo lleva activo menos de tres años, sin embargo, ha logrado crecer su comunidad de seguidores. Actualmente cuentan con más de 800 mil. Otra de las firmas mexicanas que es parte del listado es Cemex, la empresa líder en materiales de construcción y ha tenido éxito en su trabajo remoto. Si quieres conocer la lista completa y conocer qué empresas ofrecen mayor estabilidad, puedes consultarla en LinkedIn.